¿No te gusta la pintura? No. ¿Alguien le puede decir a Pato que son esas? Fotos. Fotos. ¡Hay muchos patos! Ni la pintura, ni las fotos. Yo soy la I. Yo soy la I. Soy esta I. ¡Oh, no, no! Yo soy este. Hola, Pocoyo. Yo soy la I. ¡Oh, veo que te estás concentrando en ese dibujo! Es un canguro, es un canguro. ¡Es un canguro, es un canguro! ¿Por qué lo conectamos los puntos para terminar el dibujo? Yo estoy mirando el macho. Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? No. Conectemos más puntos. Ahora, ¿sabes qué animal es? ¿Sabes qué animal es? ¡Guau! ¿Alguien le puede decir a Pocoyo que es? ¡Un canguro! ¡Un canguro! ¡Una canguro! ¿Qué? ¿Qué dices, Pato? Es muy difícil Eli dice que tu pintura es hermosa, Pato ¿Qué haces? ¿Y tú, Beto? ¿Qué dices, Pato? 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 ¿Pato? Ok, Mami ¿Qué dices, Pato? ¡Suscríbete!